Hola, el Valencia ha hecho tantas cosas bien en este inicio de temporada que no se le aprecian fisuras. ¿Qué debería hacer contra Madrid para ganar el partido que no haya hecho hasta ahora? ¿O si cree que debería explotar las virtudes que ha mostrado este inicio? Bueno, estamos centrados en el partido de mañana, en hacer un buen partido, en desarrollar nuestro juego, nuestras virtudes a nivel de conjunto, a nivel individual, tenemos confianza, máximo respeto a un rival del nivel y categoría del Real Madrid, pero el equipo está bien, está preparado, estamos con confianza, va a fluir el juego del equipo, no tengo ninguna duda, veo a los chicos bien, muy animados, consciente de que va a ser un partido difícil contra un grandísimo rival, pero el equipo está bien. ¿Conrado? Hola, buenas, de Conrado Valle del Día, Oriás. Hola, ¿qué tal? Buenas. Los tres puntos contra Madrid son los mismos que los tres puntos contra Osasuna, pero quizás este partido, por la trayectoria del equipo, es como un golpe en la mesa que pueden dar los jugadores, ¿no?, de confianza en este inicio. Bueno, el equipo está con confianza, sabemos las dificultades que conlleva el partido, cualquier partido, o Maxime si enfrente tienes un rival, como el Real Madrid, que es un rival que opta en todas las competiciones a estar entre los mejores y a ganar títulos, somos conscientes de ello, pero sin duda nosotros tenemos confianza, el equipo ha preparado el partido, no de manera especial, pero como lo hacemos habitualmente, y bueno, hay que confiar en los chicos, porque no tengo ninguna duda que mañana vamos a hacer un buen partido. Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos Villena de las Provincias. Hola, buenos días, ¿qué tal? Supongo que detecta la ilusión del valencianismo en este inicio de temporada. Cuando se inicia una temporada así de bien, salen muchas estadísticas históricas, ustedes acaban de hacer el mejor arranque de la última década del Valencia, pero hay una que no sé si le hace especial ilusión, es que este tipo de arranques, históricamente en el Valencia, acaban con el equipo al final de temporada en puestos de Champions. Suelen decir ustedes que las notas se dan al final de temporada, me imagino que usted le firmaría este final de temporada. Bueno, nosotros, como le he dicho al compañero, preparamos el partido y solo pensamos en lo inmediato, que es el partido de mañana contra el Real Madrid, por el nivel de rival que tenemos enfrente, pues obviamente lo hace un partido más llamativo, más especial por ese buen arranque que comentas. Pero bueno, no dejamos de tener los pies en el suelo, esto recién comenzó, es un partido difícil, complicado contra un grandísimo rival, en el que tenemos muchas esperanzas y mucha confianza en afrontarlo. Luego, el resultado puede ser cualquiera, pero lo que estoy convencido es que el equipo lo va a dar absolutamente todo. Hola, míster, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Salva Gómez para Tribuna Deportiva. Yo le quería preguntar si es quizá uno de los más importantes o el partido más importante de su carrera por el contexto, por el rival, por estar en un mestalla en el que ya va a poder disfrutar de una gran capacidad de aficionados, ¿es uno de los más importantes? No, no podemos calificarlo como el partido más importante, obviamente, porque esto recién comenzó. Como decía el compañero, son tres puntos, sea cual sea el rival que tienes enfrente, y esto es una carrera de fondo, obviamente, y ahora mismo no podemos hablar en la quinta jornada del partido más importante, ni del Valencia, ni mío, a nivel personal. Nosotros seguimos trabajando para crecer, para mejorar, y nuestro objetivo es mañana hacer un buen partido contra un grandísimo rival. Pablo. Buenos días, míster. Hola, buenos días. Buenos días. Más allá de la confianza, ¿usted tiene miedo al Madrid o mucho miedo? Nosotros no tenemos miedo absolutamente a nadie. Yo nunca he tenido miedo a nada ni a nadie. Sí que respeto, obviamente, respetamos no solamente al Madrid, por el nivel y el potencial de equipo, a todos los rivales siempre, cada día les digo a mis jugadores que todos los rivales del campeonato merecen el máximo respeto, porque son equipos que trabajan y compiten para ganar, pero miedo, no podemos tener miedo. Estamos desarrollando lo que más nos gusta, estamos trabajando en una profesión increíble, en un club increíble, con una afición increíble, por lo tanto, sabemos que mañana vamos a tener al corazón de este Valencia, que es su afición, que es Mestalla, y por lo tanto, vamos a estar muy protegidos en ese sentido. Aquí a la derecha. Buenos días, míster. Hola, buenos días. Siguiendo el tema de los compañeros, del tema de la confianza, de la esperanza, me gustaría saber qué opina usted de ese clima que se ha instaurado aquí en Valencia y si le podría mandar un mensaje a la afición, porque, como bien ha dicho el compañero Villena, estas temporadas que empiezan a ser suelen acabar en Champions. Bueno, nosotros debemos tener los pies en el suelo, esto recién ha comenzado, estamos contentos por este inicio, pero que esto es una carrera de fondo no se le escapa absolutamente a nadie. Los que llevamos tiempo en este mundo del fútbol lo sabemos, a lo largo de una temporada hay momentos mejores, peores, y estamos preparados para ello, por lo tanto, no nos dejamos llevar por ningún tipo de euforia. Entiendo, como comentas, que la afición esté ilusionada, las sensaciones hasta la fecha son buenas, pero el único mensaje es pedirles el apoyo para mañana, que estoy convencido que nos lo van a dar, y como he dicho al compañero, Mestalla y su afición es el corazón de este equipo, de este club, y estamos tremendamente agradecidos. Ahí al final. Hola, buenos días, señor Bordalás. Buenos días, ¿qué tal? Chico Más Mano, Cadena Ser. Quería hacerle dos preguntas. Una, sobre la posibilidad que se abre mañana con la elección de Echelice. Bueno, va, no lo voy a preguntar por el partido mañana, porque igual me dice que no quiere decir quiénes van a jugar. Yo le digo, en caso de que en un partido tuviese que utilizar a Fulquier y a Gallagher, ¿se plantea la posibilidad, o cree que sería más conveniente, Fulquier, por detrás y Gallagher por delante, o ve a Fulquier como lo utilizó en Getafe, en la banda, en ataque por la derecha, o por la izquierda, y no mover a Gallagher? Esa sería una. Y la otra, sobre el Madrid de Ancelotti. Sí. ¿Le ha costado a usted ganarle al Real Madrid en los últimos años, sobre todo con Zidane, que es quien más tiempo ha estado? ¿Qué ve en este Madrid de Ancelotti diferente al de Zidane y que le pueda servir a usted para mañana, para ganar? Gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, Gallagher es un magnífico jugador, es un capitán del equipo, es un jugador muy, muy importante. Y, bueno, él es un jugador que, en su posición natural, nos da muchísimo. Y, bueno, el otro día nos vimos obligados a hacer un cambio por la lesión de Cherichev. Y esa es una posibilidad. Un buen jugador, yo siempre les digo, está capacitado para jugar en diferentes posiciones, no tengo ninguna duda, en ese perfil puede jugar Gallagher por delante, puede jugar Carlos Soler, que también lo ha hecho con anterioridad, tenemos alternativas. Pero, bueno, decidiremos mañana, antes del partido, porque, bueno, yo he estado hablando con los chicos y ellos lo que quieren es ayudar al equipo, aportar. No les importa si tienen que jugar en una posición distinta o diferente a la habitual, se adaptan a las necesidades del equipo y eso es lo más importante, que todos estamos trabajando por el Valencia, porque las cosas salgan bien y porque mañana hagamos un gran partido. En cuanto al Real Madrid, es un magnífico equipo. No soy yo el que tiene que determinar las diferencias con respecto al Madrid de Zidane con el de Ancelotti. Ancelotti ya es un entrenador conocido en nuestra liga, que ya dirigió al Real Madrid con mucho éxito. Es un hombre que conoce nuestra liga, por lo tanto, no es nada nuevo para él. El Real Madrid también ha tenido un comienzo de liga muy bueno, viene de ganar en Champions al Inter, que no es tarea fácil, por lo tanto, llega en un gran momento. Y el Madrid siempre es un equipo, un rival que me merece el máximo respeto, pero que nosotros, obviamente, vamos a intentar hacer un gran partido para intentar superarles y conseguir la victoria. Sabemos que no va a ser fácil, ni mucho menos, porque Madrid no es fácil para ningún rival. Por eso es un equipo que cada año compite para ganar el campeonato. Hola, buenos días. Pau Pardo, del periódico Superdeporte. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Usted desde que llegó ha apostado por Hugo Guillamón en la posición de centrocampista. El partido yo creo que va a ser muy exigente en el centro del campo. Lo primero, ¿ves a Hugo Guillamón preparado para, en esta nueva demarcación, un partido del calibre de medirse al Real Madrid? Y luego, independientemente del encuentro, ¿en qué fase de la metamorfosis a centrocampista ves a Guillamón para ser el centrocampista que usted desea? Bueno, es una posición, obviamente, nueva para el chico esta temporada, aunque ya dispuso de momentos y minutos en temporadas anteriores. Bueno, como técnico, por las necesidades también del equipo y porque creo que tiene condiciones para poder ser un magnífico jugador en esa posición, lo vamos a ver mañana, si está preparado o no. El equipo mentalmente yo creo que sí está preparado, obviamente, aunque es un chico joven, pero es un jugador muy receptivo, es un magnífico jugador, una gran persona, un chico que quiere mejorar, que quiere aprender. Y todos sabemos que cuando uno tiene una buena predisposición para mejorar y para aprender, estoy convencido que Hugo va a crecer como jugador y será un jugador importante, ya no más allá de la posición, obviamente, porque él en toda su carrera ha jugado como central y de hecho en la selección, en los últimos partidos, juego de central, pero a nosotros nos está ayudando mucho, su comportamiento es magnífico y seguro que mañana hará un gran partido, no tengo ninguna duda. Buenos días, míster. Hola, buenos días. Miguel Castell de Blanquinedres. Antes hablabas de las opciones que tienes por la izquierda, ahora que no está Cherisek, pero no comentabas la opción de Hélder Costa. ¿Ves a un jugador al mismo nivel físico y táctico que sus compañeros? Está por detrás. Bueno, es un chico que llegó prácticamente a última hora, antes del cierre y ha tenido menos tiempo que sus compañeros para conocer por diferentes motivos, también por idioma, pero está trabajando bien y es una opción más, obviamente. No lo ha comentado porque tampoco puedo comentar todas las opciones, pero es un chico que viene trabajando bien y que si se pone al nivel de la exigencia de nuestra liga y de lo que queremos en el equipo, seguro que nos va a ayudar. Buenas, míster. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle por esa denuncia de la liga que hemos conocido esta semana sobre los cánticos en el Salar, que estaban centrados precisamente en usted, situaciones lamentables, pero que se producen con mucha frecuencia. ¿Usted cómo vive esas situaciones? Bueno, la verdad es que no soy yo la persona si se ha abierto algún tipo de expediente. Yo vivo los partidos con un nivel de atención a lo que ocurre en el terreno de juego, a lo que están haciendo mis jugadores. Intento ayudarles en todo momento en lo que podemos y esa es mi labor. Lo que ocurra fuera del terreno de juego, las gradas, no lo puedo controlar y no voy a dar una opinión al respecto.